qué tal este vídeo es la segunda parte de 20 películas en peligro por el virus aunque aquí también veremos algunas series pero tú entiendes bueno sin mucha introducción siéntate y relájate que vamos a continuar número 11 mujer maravilla 1984 llega una nueva entrega de la superheroína del universo dc luego del gran éxito que obtuvo en taquilla la cinta del 2017 esta vez veremos a calcadot interpretando a una diana conocida por todo el público como una heroína poderosa a diferencia de las cintas anteriores donde recién se daba a conocer o había pasado al anonimato mezclando rumores y fuentes oficiales tenemos que diana deberá detener a cheetah una villana que solía ser su amiga pero gracias a un artefacto encontrado por el empresario maxwell lord obtiene grandes poderes a medida que nuestra heroína los pierde porque pues wonder woman te diría recuperar a su amado steve trevor al precio de perder sus habilidades la fecha esperada para esta película era el 5 de junio de 2020 pero ahora deberemos esperar el 14 de agosto del mismo año para poder disfrutarla número 12 animales fantásticos 3 la película que continúa la saga del experto en criaturas mágicas newt scamander que se desarrolla en el mismo mundo mágico de harry potter creado por jk rowling también ha sufrido una nueva postergación poco se sabe sobre lo que veremos en esta entrega salvo que conoceremos la escuela mágica de castelo brusho en brasil y un poco más acerca de la relación entre grindelwald y dumbledore y según dan fogler que interpreta a jacob kowalski en las películas tenemos que prepararnos para la película más grande de la saga hasta ahora ya que vamos a enfrentarnos a una gran guerra mágica con el trasfondo de la segunda guerra mundial que todos conocemos se comenta que este filme tendrá una esencia más similar a la primera esto luego de que la anterior fuera criticada por alejarse mucho más de las personajes principales dar giros algo extremos en ellos y tratar de incluir demasiada información o mostrar menos acción durante la trama como ya mencioné la película ya había sido aplazada del 2020 al 12 de noviembre de 2021 para permitir un mejor desarrollo de la historia y complacer a los fans pero con la situación actual las grabaciones se han detenido y esta fecha podría cambiar número 13 matrix 4 este es el inesperado y ya muy ansiado largometraje que continúa en la clásica saga sobre un futuro distópico donde las máquinas han esclavizado a los humanos y usan su energía como fuente de poder en la última entrega vimos como neo y trinity se sacrificaban para traer la paz entre las máquinas y los humanos liberados sin embargo en los últimos meses se han visto vídeos que muestran a ambos personajes en las calles de san francisco en pleno rodaje lo que nos hace preguntarnos qué tendrán planeado para esta nueva entrega se acabó la paz que provocó que nuestros héroes tengan que volver a la acción pues para saberlo habrá que esperar ya que la continuación del trabajo de las hermanas wachowski también se ha visto afectada por la situación actual y su fecha de estreno si no hay mayores contratiempos se contempla para mayo de 2021 lo que coincide con john wick 4 también protagonizada por Keanu Reeves ahora es el turno de las series número 14 the witcher esta producción original de netflix basada en la saga literaria polaca del mismo nombre nos muestra principalmente la historia de gerald un hechicero que se dedica a acabar con monstruos para ganarse la vida y cuyo destino está entrelazado con el de la princesa sidi poseedora de un gran poder que mantiene oculto de los partícipes del conflicto que azota el territorio la primera temporada se basó en una serie de historias previas a los libros principales en donde nos muestran la vida de los personajes antes de conocerse entre sí qué pasa con la segunda temporada pues en marzo de este año la producción decidió detener el rodaje en inglaterra por dos semanas o más mientras pasa la emergencia que ha detenido al mundo por el momento se prevé el estreno para el año 2021 en una fecha exacta nuevamente toca cruzar los dedos número 15 el señor de los anillos una serie del señor de los anillos si en el año 2017 amazon adquirió los derechos para producir una serie basada en el mundo creado por tolkien con el fin de atraer más público a su servicio prime video la serie iniciaría mucho antes de los sucesos de las dos trilogías cinematográficas que ya conocemos y poco a poco iría abarcando más de la historia se tiene confirmado que si veremos al antagonista sauron e incluso podríamos llegar a ver a gandalf y en un futuro a los demás personajes conocidos pero todo depende del éxito de la serie si llega a estrenar siquiera verás se tenía programado que el rodaje comenzará en nueva zelanda este febrero de 2020 para poder tener la primera temporada lista para estrenar a finales de 2021 pero ante la situación actual han decidido detener el rodaje y podríamos recibir noticias de postergaciones pronto esperemos que no sea el caso ya que es una de las series que más expectativas genera entre los fans de las series de ficción y fantasía número 16 series marvel cuando el mundo de fans de marvel se reunía en los cines para ver el final de una década de películas con avengers endgame disney ya presentaba una lista de series para su plataforma disney plus que continuarían las historias favoritas del fandom wanda visión falcon and the winter soldier y lucky son algunas de las anunciadas junto con las películas de la fase 4 como mostraron en esta presentación el plan es que estas historias cuenten qué sucedió luego de los muchos cambios generados por los viajes en el tiempo que vimos en endgame y conectar con la nueva fase además de impulsar el servicio de streaming del gigante del ratón estas series ya contaban con fechas de estreno entre 2020 y 2021 pero poco a poco los ejecutivos han visto necesario detener la producción de cada una de ellas ante las medidas que han tomado los países donde se estaban grabando por lo que no extrañaría oír nuevas fechas y de ser así probablemente se asignaría la fecha del siguiente estreno programado en este cuadro como ya se ha hecho con las producciones de marvel para el cine número 17 series de dc por otro lado tenemos al clásico rival de los cómics de marvel dc la empresa ha lanzado su plataforma dc universe donde reúne todo tipo de contenido relacionado a personajes de los cómics como superman flash batman y más series como doom patrol titans y stargirl serán exclusivas en dicha plataforma al menos en un principio y en eeuu estas nuevas series así como las nuevas temporadas de las del rovers como supergirl flash y legends of tomorrow ya han detenido su producción y otras como superman y lois no iniciarán a grabarse hasta que se supere la emergencia actual los directivos del canal que transmite estas series que en latinoamérica conocemos como warner channel han confirmado que por lo menos las nuevas temporadas de series ya iniciadas volverían a las pantallas a lo largo de 2021 número 18 the walking day la serie que presenta un mundo post apocalíptico donde los protagonistas deben sobrevivir a los muertos andantes o sea zombies es una víctima más del temido virus ya que los eventos actuales han provocado la paralización de la postproducción del último capítulo de la décima temporada la producción anunció que los capítulos se estrenarían con normalidad hasta el penúltimo el 5 de abril pasado dejando el final de temporada para una fecha no especificada a lo largo de este 2020 por otra parte la serie spin-off the walking dead world beyond tenía programada como fecha de estreno el 12 de abril pero ha sido aplazada igualmente hasta finales de 2020 seamos pacientes amigos número 19 young sheldon joven sheldon es la serie precuela de la teoría del big bang y como indica su nombre se nos muestra la vida del pequeño sheldon cooper en texas junto a su familia y vecinos quienes no lo comprenden pues él ve el mundo de una manera muy distinta la tercera temporada finalizó hace poco con sólo 21 de los 22 capítulos que estaban planeados como fue el caso de las dos temporadas anteriores esta situación provocaría la demora de la temporada 4 que originalmente se esperaba para septiembre del 2020 tal parece que con las series hay menos certeza que con las películas pues una vez más habrá que esperar noticias para confirmar una fecha de estreno de la nueva temporada de esta serie número 20 stranger things finalmente y no por ello menos importante tenemos la exitosa serie de ciencia ficción de netflix esta serie ambientada en los años 80 sigue las aventuras de los perdedores buscando al payaso que pero ese no ese no es el niño perdón la serie sigue las aventuras de mike dustin will lucas y once mientras resuelven los misterios que envuelven al pueblo de hawkins con la ayuda de joyce el oficial hopper max steve nancy y otros amigos que se van uniendo al grupo favorita de muchos esperada por todos sus fans la cuarta temporada de stranger things estaba pensada para inicios del 2021 según reveló en instagram el actor que interpreta a hopper pero como todo en esta lista lo más probable es que se retrase pues las grabaciones se encuentran paralizadas hasta nuevo aviso mi hermano y yo esperábamos esta serie y listo esas fueron 20 películas y series que están en peligro si tomas en cuenta la primera y la segunda parte bueno dime sigues alguna serie que apareció en la lista conoces otras que estés esperando a que estrenen cuéntame todo en la caja de comentarios no te olvides de comentar y compartir este vídeo mi nombre es dan y nos vemos en el siguiente llovía llovía Gracias.